ERE Salud es el programa de evaluación de resultados en salud que la unidad de innovación clínica y organizativa, la UICO, ha puesto en marcha en cuatro hospitales públicos del grupo Quirón Salud en Madrid con un objetivo claro que es darle voz al paciente. En hematología este programa comenzó el 2 de diciembre de 2019 y desde entonces hemos incluido ya a más de 500 pacientes en este programa de evaluación de resultados en salud y hemos lanzado más de 4.000 cuestionarios a través del portal del paciente de los cuales un 40% nos están rellenando los pacientes, es decir, tenemos muchísima información de la que aprender para mejorar todo el circuito de atención a los pacientes y mejorar su experiencia siempre que se haya atendido en uno de estos cuatro hospitales. Cuando me explicó sobre la enfermedad y sobre este nuevo sistema que tenían de captura de datos mediante cuestionarios periódicos que nos iban a enviar, pues a mí me pareció una opción muy interesante y no tuve ningún inconveniente en unirme a este proyecto. Para mí se representaba una mejora, entiendo sobre todo para que mi médico tuviera toda la información necesaria incluso antes de verme a mí en las consultas. Nosotros hemos definido una serie de valores que cuando los pacientes no los identifican como grave, severo, muy intenso o muy frecuente, lo que hacemos es que nos genera una alerta para poder dar una respuesta a tiempo real a lo que realmente el paciente está experimentando y está viviendo. Y de esta manera nosotros hacemos una llamada proactiva para preguntar al paciente cómo está y ver qué podemos hacer para aliviarle los síntomas que nos está comunicando y tratar de resolver su problema de salud. Toda la relación, casi toda la relación ha sido a distancia, fundamentado sobre todo en los cuestionarios de salud que yo rellenaba dentro del portal y luego contactos telefónicos, periódicos, bien programados o bien cuando tenía algún resultado nuevo el médico proactivamente me llamaba y me daba las novedades sobre cómo está evolucionando, lo cual para mí ha resultado una comodidad grande y una tranquilidad muy importante. Para que los pacientes se adhieran a este programa les contamos en la consulta la importancia que van a tener ellos a la hora de ayudarnos en la toma de decisiones y el decidir sobre sus cuidados. Le explicamos la importancia de que nos cumplimenten todos estos cuestionarios a través del portal del paciente porque esto nos va a poder permitir individualizar todos los cuidados que le vamos a prestar.